Hola, hola, hola a todos mis amigos hinchas de Junior de Barranquilla, de Colombia. Estoy trayendo una serie de videitos con los equipos más importantes, más representativos de todos los países sudamericanos, del fútbol sudamericano. Para que me digan si estos jugadores, si los estadios, si los uniformes se parecen a los con los cuales actualmente los equipos están jugando. ¿Qué sobrenombres tienen los equipos en sus países? Y denle like y suscríbanse al canal, que quiero mirar a ver cuáles son los equipos más, con las cintas más grandes de cada país. Este es el FIFA 21 de PlayStation 5. Este es el juego más nuevo en la actualidad de fútbol. Y por eso quería traer esta serie de videos con los equipos más importantes. Para saber si los creadores del juego han invertido el dinero suficiente para hacer que los jugadores sudamericanos se parezcan a los de la realidad, que normalmente nunca se parecen. Entonces comenten, comenten ahí, exploten los likes. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Si no hacemos más lectura del once que vemos es un 4-4-2. Togófilo. Miguel. Borja. Comenten cuál es el jugador más importante de todos los tiempos de Junior también. Sería bueno saber. Con el agrado de observar este fútbol colombiano tan vistoso gracias al Junior de Barranquilla. Si este estadio se parece realmente al Metropolitano de Barranquilla o no. Que apodo tiene este equipo también. Junior, tu papá. Le dicen en Colombia. Bueno amigos hinchas de Junior, ahí los dejo. Y hasta un próximo video. Chao, chao. Didi Garrincha. ¿Qué te parece?